Hola, muy buenas tardes a Marlon y a todos los televidentes que nos vienen en esos momentos. Yo me encuentro ahorita con Germán Barragán, quien es un preparador de reinas, y el día de hoy nos va a contar sobre la preparación departamental aquí en Barranca Bermeja de la señorita Santander. Hola Germán, muy buenas tardes. Buenas tardes. Germán, bueno, cuéntanos como tal, ¿qué requisitos necesitan las reinas en esos momentos para concursar? Muy buenas tardes. Se va a hacer el reinado departamental de señorita Santander para escoger la niña que va a representar a Santander en Cartagena. Los requisitos para ser señorita Barranca Bermeja, tener mayor de 18 años, de 18 a 26 años, estatura mínima 1.65, ser bachiller, ser mujer y haber nacido en la ciudad de Barranca Bermeja. Esto es muy importante para Barranca Bermeja, ya que Barranca Bermeja hace mucho tiempo que no tiene participación en señorita Santander. Y además no es un reinado, es un casting para que todas las niñas de Barranca Bermeja se presenten, que sean ante todo universitarias, y se pueden comunicar al número 321-4869-45 para el casting de señorita Barranca Bermeja. No solamente se va a elegir una niña, se van a elegir 5 que nos van a representar, porque se van a enfrentar a otras niñas que son de Piedecuesta, Lebrija, de Bucaramanga, de Girón, y de otros municipios de Santander. Entonces quiero rellevar una buena representación de Barranca para ver si nos podemos traer la corona, que hace muchos años nos ha sido esquiva. Bueno Germán, cuéntenos las fechas que tienen previstas desde el inicio hasta el último día que tienen las chicas de Barranca Bermeja, digamos, para el casting. Desde hoy se abre la convocatoria para el casting hasta el 25 de marzo. Invitamos a todas las niñas que se inscriban, pueden ser de universidades, de veredas, de corregimientos, porque yo sé que los corregimientos tienen derecho a participar, las universidades, los colegios. Acuérdense que es de 18 a 26 años, estatura mínima 1.65, ser mujer, haber nacido en Barranca Bermeja, y por lo mínimo, haber tenido tres años de estar viviendo en Barranca Bermeja. Muchas gracias Germán. Y bueno, esa es toda la información por el día de hoy. Los dejo en el estudio.